El Seguro Social Campesino, fundado en 1968, desde sus inicios, trabaja de la mano de la población campesina y pescador artesanal. Otorgando prestaciones de salud, enmarcadas en la prevención y promoción, así como en la entrega oportuna de pensiones de vejez e invalidez. Reflejando cambios trascendentales en la calidad de vida de los afiliados. Son siete años de avances continuos. El Seguro Social Campesino es una realidad que la viven nuestros afiliados en el sector rural. O sea, un cambio totalmente notorio, digo así la palabra notorio, porque anteriormente si yo les señalo en el lugar donde trabajábamos, no lo pueden ni creer. Yo puedo contarles, puedo decirles en resumidas cuentas, que bastante satisfecho por lo que hemos avanzado a hacer. Bueno, desde que estamos con este nuevo gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente ha existido cambios muy significativos dentro de la institución. Todos los afiliados, todos los afiliados se sienten satisfechos de un seguro como el que tenemos hoy. Nos hacemos atender toda la familia, mi esposo, yo, mis tres hijos que son. El IES, a través del Seguro Social Campesino, actualmente aplica en cada provincia programas de salud integral, saneamiento ambiental y desarrollo comunitario. Promoviendo también procesos de participación y control social. Que esto ha permitido que los señores afiliados a sí mismos confíen más en el Seguro Campesino, porque ellos están dándose cuenta del cambio, de la mejoría que ha habido. En este centro de salud, excelente. Definitivamente tenemos un buen médico. Ha mejorado la atención porque hay mejores equipos y hay mejores, él tiene más facilidad para atender a los mejores. Yo siento bastante contento de lo que hacemos atender, o sea, a mi persona, a mi esposo, y mis hijos también, hay veces del apuro. Yo bastante agradecida. Mi experiencia es que cuando esto se inició, yo nunca llegué a pensar que íbamos a ser tantos jefes de familia. Ha venido haciendo cambios positivos hasta actual administración institucional, en esto de medicamentos, en esto dentro de lo que es en infraestructura, en equipos. Estaba colaborando parte de la institución, con la preparación del personal operativo y infraestructura adecuada, equipos suficientemente adecuados en las instituciones del Seguro Campesino. En estos últimos años, gracias a Dios, con la nueva administración del presidente Rafael Correa, ahí se mejoró bastante el seguro social campesino en lo que es medicación, la medicina oportuna, los equipos, nuevos equipos que vinieron, que están viniendo incrementándose, porque antes no había casi nada. Y también damos gracias, yo de gracias a Dios, que la administración nueva se ha empeñado más por fortalecer las atenciones al Seguro Social Campesino. El Gobierno Nacional fortalece cada vez más al Seguro Social Campesino, y hoy es el momento de continuar con el proceso de cambio que transformarán la Seguridad Social Campesina del Ecuador a través de los siguientes proyectos a ejecutarse en el año 2015. Repotenciación de unidades médicas. Programas de prevención y promoción de la salud. Aplicación del modelo de atención integral de salud. Convenios con instituciones que refuerzan la labor de todo el sector rural. El Seguro Social Campesino es y será nuestra fortaleza en el campo.